Es un nombre masculino de origen hebreo que significa Dios me ha escuchado, el que sabe escuchar a Dios o el que obedece. Es un nombre que se utiliza en países como Grecia, Francia o Italia. Son personas a las que les gusta llamar la atención y sentirse superior, por lo tanto son muy comunicativos, ya que no tienen ningún problema en entablar una conversación con cualquier persona. Son muy dinámicos y es que necesitan estar en continua actividad todo el tiempo y además son muy creativos, ya que poseen una gran imaginación. Su gran capacidad para socializar le convierte en una persona con una gran facilidad para hacer amistades. Son personas muy perfeccionistas y con respecto al ámbito laboral, siempre tienen nuevos proyectos que concretar. Son muy familiares y tienen mucho aprecio a su familia y cada rato libre que tienen lo comparten con ellos. En el amor, no son personas que vayan de flor en flor sino que son enamoradizos y cuando encuentran a la persona perfecta comparten todo con ella, ya que para ellos es muy importante hallar una persona así. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias por ver el video.